De Betirán a Santana del Reino, las coloradas Sus guardias las tenían, en el tanque de Santana, a el romano, al ganador, que siempre lo amaba Tenía papá de asesino, era valiente el estudo Cuando bajaba a los pueblos, a todas las casas justo, porque tenía la costumbre de matarlo más por gusto El puerto igual a las taburras, siempre atrababan con el perro Como dejan de su confianza, sabían muy bien sus secretos, también conocían el campo donde encerrábamos muertos Tenía una pata de pan, tenía una mano desviada Levantabas los tres dedos, pero cuando se disparaba Era tan bueno tirado, que andando nunca derraba ¡Ay, de toda la unión! ¡Ay, de toda la unión! Esta la música! ¡Ay, de toda la unión! Mátalos por la espalda, también murió su caballo, porforado por la espalda, así que ya lo mataron, lo tiraron en el monte. Mátalos por la espalda, también murió su caballo, porforado por la espalda, así que ya lo mataron, lo tiraron en el monte.